Después de recibir un correo de Media Lab, decidí inscribirme en construir barrio durante la pandemia y como colaboradora debía buscar un proyecto dentro del abanico de opciones alojado por Media Lab. Me dejé llevar por mi instinto y el título Barrios Conectados llamó mi atención. La descripción hablaba de la elaboración de un mapa de conectividad de Madrid identificando espacios, proyectos y entidades que trabajan para democratizar el acceso a la conectividad en los barrios. Como el objetivo era sentirme útil ante la situación actual, dejé que mi formación profesional como arquitecto se decantara por la idea de hacer mapas y trabajar en escalas más urbanas. La mejor parte del laboratorio fue que nos alejamos por completo de ese objetivo inicial. El proyecto iba a tomar un rumbo completamente distinto, dirigido por la naturaleza de un laboratorio que recae en el diálogo y en la experimentación. Procesos que naturalmente llevan a replantearse hasta los proyectos más metódicos en su apariencia. La suma de diversidad de perfiles dentro del equipo nos llevó a ocupar un alto porcentaje de horas de trabajo en el diálogo y continuos cuestionamientos sobre el objetivo real del proyecto. El reto siempre fue muy claro. Reducir la brecha digital. Porque la crisis sanitaria ha llevado a un uso excesivo de plataformas para gestionar trámites y a la virtualización de servicios que hasta ahora habían sido presenciales. Este proyecto se enfoca en atajar uno de los problemas más inmediatos y urgentes de la realidad actual. La gestión y tramitación de ayudas, específicamente el ingreso mínimo vital. La solución inmediata parecía ser informar a la gente sobre puntos de Wi-Fi gratuitos para que pudieran acercarse a realizar los trámites desde ahí. Pero el diálogo con personas cercanas a estos procesos nos llevó a darnos cuenta que el problema va mucho más allá del acceso a redes o dispositivos con conexión Wi-Fi. Y cada vez que nos planteábamos una posible solución, se desencadenaban muchas otras dificultades. Fue entonces cuando decidimos que la mejor manera era darnos a la tarea de mapear el recorrido del usuario para entender los procesos por los que pasa y los retos a los que se enfrenta durante esta etapa. Nos dimos cuenta que el proceso se asemeja mucho a un videojuego lleno de trampas y obstáculos. Entonces decidimos abordarlo de la siguiente manera. Este es un juego en el que Luis tiene que conseguir el ingreso mínimo vital. En el primer nivel se entera que existe el ingreso mínimo vital y busca ayuda y busca entender cómo puede llegar a realizar el trámite. Del siguiente reto, conseguir los dispositivos para poder hacerlo. Una vez que tiene los dispositivos, enfrentarse con el inicio del trámite. ¿Cuál de todas esas ligas que te arroja el buscador es la correcta para iniciar el trámite? Después de esto, conseguir todos los documentos que se te piden para después poder completar el formulario y enviar una solicitud. Y el último nivel, la espera. Una espera que puede resultar en una respuesta negativa o en una respuesta positiva. La realización de este storyboard nos llevó a reformular la solución inicial del reto. ¿Es realmente la brecha digital la dificultad más grande durante la realización de este tipo de trámites? ¿Cómo comunicamos y entendemos el problema desde su origen para conseguir visibilizar estas dificultades y con ello buscar aliados que se sumen y ayuden a resolver los retos específicos dentro de este proceso? Desde la comunicación y la gamificación de la vulnerabilidad llegamos a respuestas y a un prototipo. Una estrategia en la que cada vez se suman más aliados y esto nos ha ayudado a avanzar en la unión con instituciones, voluntarios y grupos vulnerables para trabajar en conjunto y comenzar a solucionar el problema a través de un encuentro piloto en el que voluntarios puedan acompañar a personas que realicen este trámite resolviendo dudas respecto a entornos digitales o al proceso mismo de la realización del trámite. Esto se realizará en un evento, un día puntual y en un lugar puntual. Muchas gracias. 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 Gracias.